Oh, hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh, ñudo que así juntáis dos cosas tan desiguales, no sé por qué os desatáis, pues atado fuerza vais a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba. Sin acabar, acabáis. Sin tener que amar, amáis. Engrandecéis nuestra nada. ¡Gracias! Oh, hermosura que excedéis a todas las hermosuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!